La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que no existe medicamento para la prevención y tratamiento general del coronavirus. Las autoridades exhortan a la población a no confiar en los llamados productos milagro y mejor atenderse en las instalaciones de salud ante una sintomatología de COVID-19 para contar con una intervención oportuna, lo contrario podría ser demasiado tarde y retrasar un diagnóstico. Hasta el momento no existe una cura total para este virus y tampoco fórmulas caseras ni productos que garanticen su prevención. El doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, informó que existe desinformación de presuntos remedios caseros que proliferan por varios medios y en redes sociales en general, incluyendo la promoción de productos milagro que prometen proteger del todo a las personas contra el virus. El funcionario estatal dijo que solo existen medicamentos que aminoran la estancia hospitalaria del paciente y son muy costosos. Finalmente, se pidió la ayuda a la ciudadanía para denunciar la venta de productos sin fundamentos científicos al número de atención de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios 01-473-73-24-273, extensiones 102 y 118 para así evitar poner en riesgo la salud de los habitantes de Guanajuato. TV4 Noticias.